En una conferencia de medios, tras la presentación de una campaña para promover el voto el próximo 2 de junio, la presidenta del Instituto Nacional Electoral de México, Guadalupe Tadei, afirmó que el segundo debate presidencial fue exitoso. El segundo debate ha sido rescatado por todos los medios y tratado como un segundo debate exitoso, un segundo debate que cumplió con las expectativas del candidato y los candidatos. Creo que escucharse entre el Instituto Nacional Electoral y los representantes directos de las candidaturas ha dado un buen resultado. Al hacer un balance del ejercicio democrático realizado el domingo, Tadei se refirió a algunas fallas con el servicio de internet. Tuvimos un pequeño desajuste en el tema de la señal de internet, se cubría a ratos, fue intermitente al inicio, fuera de eso, en lo que tiene que ver con el set, iluminación, condiciones técnicas para el desarrollo del debate al interior del mismo, fue muy diferente a los comentarios que los mismos candidatos y medios hacían ver al siguiente día del debate. El segundo debate estuvo marcado por ataques más elevados de la candidata opositora Xochitl Galvez contra la oficialista Claudia Sheinbaum, quien aumentó su defensa, además del intento de destacarse del también opositor Jorge Álvarez Maínez del Movimiento Ciudadano. México se aproxima a unas elecciones históricas el 2 de junio, en las que se elegirán más de 20.000 cargos, incluida la presidencia, que por primera vez puede ser ocupada por una mujer.